cuando son las 10 de la mañana con 44 minutos ya estamos de regreso aquí en un nuevo bloque de coffee break y se los adelanté antes de ir a la pausa comercial que íbamos a estar con el top one de la moda de nuestra ciudad luis alberto ramírez cómo estás igualmente gracias a ti has andado corriendo te hemos visto ahí a través de las publicaciones en redes sociales estuviste presente en el concurso mi chile para mis universos de santiago cuéntanos cómo fue su experiencia luis pero el lugar está hablando con el ganador del alimento me quedé con el eduardo bueno gracias a mí chillán claudia te haga ella hizo unos contactos y logró que nos invitaran a la final del mi universo chile por chilevisión por chilevisión y es un programa grabado así que se hizo el martes recién pasado y se transmite el domingo pero ya se filtró cierto las redes sociales algo de los resultados inevitable que eso se pudiera parar de hecho nos hicieron apagar los teléfonos supuestamente había una máquina que detectaba un celular en sentido y dónde está esa máquina por favor que nos den el dato la verdad por lo visto nunca funcionó en la maquinita porque las fotos del evento se publicaron ahora a nosotros como estábamos en primera fila que fue a ver cómo despegó nosotros con claudio lo tomamos como gana y la verdad vimos la invitación de participar de este evento como poder hacer lobby y mostrarnos también obvio de hecho ella fue invitada como ya mis chile porque la agencia de michel andrews la designó para un concurso de belleza internacional en china en febrero en serio nos va a ir a representar a china nos va a representar a china y nos va a representar a china oye luis tú estuviste ahí con los grandes de la moda a nivel nacional e internacional estuve con ricardo oyarzún también estaba y tú y tuviste ahí algún camino algún acercamiento alguna conversación con ellos más con ricardo que somos amigos ya con él sí con el gobierno no porque él estaba él participó del programa no tuvo mucho tiempo para compartir con los invitados digamos ahí la maría la francisca garcía huidoro ella la conductora al maldito modo era el primer Miss Universo Chile que lo conduce una mujer hasta años anteriores siempre habían sido hombres o coanimadoras tenían pero nunca una mujer sola nunca una mujer sola ¿cómo lo hizo? bien o sea no es que ella mira es una cosita tan chiquitita tan linda tan flaquita pero con una personalidad o sea llenó todo llenó completo el espacio oye Luis ¿qué otras personalidades del ambiente así farandulero te pudiste topar ahí? muchos diseñadores muchos maquilladores gente de televisión o sea alguna que te haya llamado la atención a ver de jurado estaba Jodie Castel ¿ya? eh Carolina Parzo ¿qué tal es Carolina Parzo? estupenda me imagino hacer un monumento una mujer hermosa unas piernas de dos metros de tener esa mujer y a pesar de que tenía un vestido trabajado igual se veía sencillo el vestido te juro que ella con su elegancia lo lucía enormemente estaba esta otra chica este icono de la moda una rubia una rubia Trinidad Lanua no 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 eh una Lola que es amiga de la de la de la esta de esta la hermosa oye un rostro esa niña una piel natural blanca te juro muy poco maquillaje buena moza esa frescura si estaba súper enferma ese día y le decía yo después de de aquí me voy a la clínica porque me duele mucho la garganta te juro pero impresionante ella ella en sí un ángel increíble se sentó casi al lado de nosotros porque nosotros estamos al lado del jurado ya está gitan ¿no? si no yo diría que de mi porte ¿la normal? no normal normal ¿el vestido que andaba trayendo? un brillo jajaja bueno ella siempre ella se ha destacado por usar lo no usable como moda eso claro como que lleva la tendencia así un modo claro de hecho ella le gusta un par de llaveros pelu los desarme y se los pone de aro o sea de ese estilo y su la tela del vestido el trabajo de esto era innovador verdad sale totalmente de lo que alguien se podría poner o utilizar en algún evento porque es una tela como de saco harinero harinero ¿ya? sí así pero como lino sí pero lino muy desgastado muy se vea raro el vestido en realidad y sí la costura en realidad pero mira me pasó y se lo comentaba al colombiano que estaba sentado al lado mío en televisión la mayoría de lo que tú ves fabuloso como vestido en brillo la verdad es un vestido que no sirve para un evento social porque están muy llenos de detalles malas costuras claro seguramente se improvisa mucho ahí no sé pero generalmente lo que sirve para televisión es la tela que tú nunca te pondrías o usarías para algo ah ya para un vestido perfecto no es un vestido que tú puedes lucir en una fiesta de graduación en un cuento matrimonio no porque se vería como un vestido mal hecho se vería como un vestido mal hecho claro en serio que sí pero es así la magia de la televisión es esa y ya que este programa lo transmitió Televisión ¿viste a Carola de Mora? estaba por ahí? no, no estaba al menos yo no la vi oye Luis, tenemos unas imágenes de lo que fue la participación de ustedes allí como representantes nuestros de nuestra ciudad junto a Claudia Arteaga en el concurso Miss Chile para Miss Universo cuando ahí del switch nos den el vamos vamos a comenzar a mostrar las imágenes para compartirlas también con nuestros televidentes para que vean cómo fue esta gala esta preparación estamos transmitiendo vía streaming así que les aprovechamos de enviar un saludo a todos quienes nos están siguiendo también por esa red social así que cuando vemos ahí estamos Luis, mira ahí está Claudia Arteaga esas imágenes Claudia fue la que nos acompañó ahora a Miss Universo Chile esas son imágenes de cuando participó en Miss Supranational ay que guapa y ese es el vestido que yo le hice para esa ocasión y bueno yo como en todas la la sigo, la apoyo, la ayudo, lo que más puedo empeinado maquillaje también es guapísima para que pueda lucirse bien sí, es una mujer estupenda tiene un porte espectacular eso ya son imágenes de ahora la preparación para el Miss Universo Chile para el programa de televisión que fue en el martes esto se va a transmitir el día sábado no, el domingo el día domingo y alguna cámara te enfocó Luis? lo enfocaron? es que nos pusieron en primera fila lo más probable es que van a aparecer entonces sabes lo que me lo que me di cuenta es que la gente no se arregla para un evento así porque en el fondo éramos muy pocos ahí estás con Ricardo Yarsum claro muy pocos estábamos bien vestidos para la ocasión entonces al final obviamente los que destacaban más en vestuario nos pusieron en primera fila claro para que se den bien para la cámara para la cámara digamos pero era muy difícil elegir entre gente que iba con choro y polera a ponerlos en primera fila en serio? si yo se le preguntaba el acuento que había que llevar? le preguntaba a este chico colombiano bueno es que sucede? le dije porque no la gente no viene más arreglada y me decía bueno Chile y a que hora fue Luis? fue la invitación era a las 8 de la tarde ah ni siquiera era a las 3 de la tarde como para decir va a hacer calor y voy a ir día no ropa no ni siquiera eso? no ni siquiera eso nosotros llegamos con Claudia a las 9 y cuarto más o menos de la noche 21 y 15 y nos hicieron pasar después de las 10 de la noche recién al estudio de grabación que te digo es el estudio o sea este año televisión metió Lucas para poder hacer un grande universo de Chile y el colombiano me decía yo fui a la transmisión de Miss Colombia y me decía y el escenario no era ni la mitad de lo que tenemos acá mira se la jugó a Chile te juro una pasarela kilométrica fabulosa el espectáculo que van a disfrutar el domingo es de primer nivel de primer nivel la puesta en escena todo o sea muy bueno muy bueno al estilo Victoria Secret al principio ya y después ya la elección se veía como rápido pero no faltaba el que se equivocaba corte vuelta a empezar corte vuelta a empezar nos dieron más de las 2 de la mañana las 9 super agotaba harta paciencia bien eso ocurre con los programas super agotaba vamos a hablar con Claudia Luis por supuesto por intermedio tuyo que tú la conoces y todo para que nos venga a visitar acá nuestro estudio y nos comente su experiencia y principalmente lo que va a ser la representación que nos va a hacer en China como Miss Chile para el concurso de belleza en China o de febrero falta muy poquito me imagino que se está preparando full para eso si y tú vas a tener la posibilidad ahí de de ayudarla o sugerirle ciertos vestuarios si de ellos de hecho ella me pidió que yo fuera su diseñador su diseñador bien excelente así que ya estamos viendo eso ya te quedo chico China ahora te voy a mostrar a China no no a nivel internacional a mi me encanta mi país me encanta Chillán y si me tuviera que ir no me iría a China te aseguro que no oye Luis ahora hablemos de los detalles sabrosos que a la gente le gusta saber el pelando el cuchicheo el concurso siempre se dice hay el mito que está arreglado que hay favoritismo por una por otra que pudiste ver tú con esto bueno nosotros si nosotros de hecho ya sabíamos quién podría ganar y nos sorprendió que llegara a la instancia que llegó es que no puedo decir nombres porque está prohibido nos pidieron por favor que no hiciéramos ningún comentario referente a eso ahora eh la sorpresa grande fue que llegara donde llegó esa persona ya eh pero no ganó y la chica que ganó para ti es digna representante nuestra tiene posibilidad de ganar de las que estaban esa noche si ah ya ok con eso eso es lo que puedo decir lo único que puedo decir de las que participaron esa noche era la única más completa ah perfecto ahora ella es una mujer enorme es altísima es hermosa el único problema y que lo que me decía el colombiano y que eh este chico comentarista que ve en ella es la edad es muy mayor el top es como 25 años claro y esta chica tiene 27 puede ser ahí las bases lo había había otra preciosísima en serio una verdadera muñeca quedó en cuarto lugar eh pero el problema es que es muy niña en serio tiene un rostro un cuerpo preciosa una mujer te juro sería un honor vestirla en serio que sí pero es bajita es muy niñita ah portes muy pero hay que haber quedado en cuarto lugar absoluto significa muy buen futuro obvio tiene como 20 22 años la chica esta pero uff o sea yo quedé impresionado en su pasarela en traje de baño yo quedé impresionadísimo había otras chicas con muy buen cuerpo trabajado musculosa pero sabes el problema del exceso de músculo es que se ven corvadas no se ven derechas su cuerpo claro está muy tonificado pero exageradamente tonificado no sirve en un concurso yo creo que esco visualmente tanta marca mal mal o sea se perdía la línea de la postura no y raya entre lo femenino y lo más no sé el cuento ese de tanta caluca sí no es demasiado para mi gusto en un concurso no puede haber una chica tan musculosa tan porque la postura tiene que ser perfecta y ella no podría alcanzar la postura perfecta porque era tanta su curvatura de abdominales en la zona media que se veía un arco entonces no 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 veía esa chica podría concursar en un... Sí, yo no la veo futura en ese tipo de concurso. Ahora, Hawaiian Tropic, sí. Hay otro tipo de concurso. Más volumen, digamos. Claro, yo en serio, yo creo que ganaría. Pero la que ganó, sí, bien. O sea, te digo... O sea, mereció el triunfo para ti. Corte facial increíble, su cráneo, sus facciones, su respuesta muy inteligente, te juro. Era la que tenía que ganar esa noche. Oye, ¿qué nos vamos a poder encontrar este día domingo en el programa, Luis? ¿Hubo música? ¿Las pruebas en qué consistieron? ¿Hubo alta noche, traje baño? Se comenzó con un desfile en el estilo Victoria's Secret con las alas de Ángel. Estuvo el cantante... Un chico de Rojo, que participó en Rojo, cantando temas internacionales, nada en castellano. De nuevo. No estuvo mal, su voz bastante buena, pero fue, te digo, una copia de Victoria's Secret. Después vino el desfile de noche... Después de eso, miento, se eligieron a las ocho concursantes que quedaron. De las ocho se hizo un desfile de pasarela de noche. De esas ocho quedaron las cuatro. De las cuatro se hicieron la ronda de preguntas y después se eligió a la ganadora. ¿Y el traje baño? No, por eso, al principio. Ah, al principio fue. Con el estilo Victoria's Secret. Ah, perdón. Ya, sí, ya. Y ahí armaron el cuento completo. Ahora, el principio, principio, principio del programa viene con una nota grabada de Cecilia Boloco. ¿Ya? ¿Ya? Contando su experiencia, lo que nunca había contado de lo que sucedió en el concurso. Linda y emocionante la nota. ¿En serio que sé? Linda. Entonces, ¿es recomendable verlo? Sí. También se hizo una entrevista a todas las ex Miss Chile, una nota muy cortita cada una en comparación al espacio que tuvo Cecilia Boloco. Bueno, obviamente, ella es la única Miss Universo chilena que tenemos. Era lógico que ella tenía un espacio más grande. ¿Quiénes son las que han obtenido los más altos lugares después de Cecilia Boloco en estos concursos de Miss Chile para Miss Universo? Puede ser Daniela Campo, ¿no? También la nombraron. A pesar de que ella fue Miss Mundo, no Miss Universo. Para Miss Mundo, claro, tienes razón. Y este era para el Miss Universo. Claro. O sea, en el fondo se hizo un resumen de todas las Miss Chiles independiente del concurso. Ah, ya, ok. Ya, se trató, estuvo también ahí la Tom Katomisich dentro de las entrevistadas, pues ya fue Miss Universo Chile. ¿Por qué no quedó entre las...? No, no, no. No sé, yo mal no recuerdo Cecilia Boloco y después Daniela Campo que quedó cuarta y fue Miss América a nivel internacional. No, pero hubieron varias más. Otras que quedaron entre las 12 nomás. Sí, pero más así como con lugares destacados. De hecho, la que estuvo el año antes de Cecilia Boloco se puso muy nerviosa de que dentro de las 10 primeras porque la mujer es tremendísima. Villa Sante creo que la pilló esa chica. Y se puso tan nerviosa porque el animador del concurso en ese tiempo tenía la particularidad de incomodar a la concursante. Entonces, ella la confundió tanto con la pregunta que se puso tan nerviosa y que al final quedó nula. Se borró y la sacaron. O sea, adiós. Claro, los nervios juegan un papel importantísimo en el momento de entrevistar. Imagínate la presión, lo que significa. Bueno, y la entrevista personal es como la que marca lo mal, todo estándar. Al momento de decidir las que van a pasar a la siguiente funda. y si la candidata no iba a jugársela y a ser más inteligente y poder ella transformar la pregunta y llamar al animador, como lo hizo inteligentemente Cecilia Boloco, de poder sacarlo del marco de su rol y poder conducir ella la pregunta y la respuesta. Eso era uno que hizo el vuelco y ella se produjo en la entrevista. Y de hecho ella, en la nota lo dice, que el animador antes de la parte de pregunta le dice, porque también tiene muchos cortes intermedios, le pregunta ¿por qué pediste una traductora? Si tú te manejas muy bien en el inglés. Para sentirse más seguro y tener tiempo para pensar la respuesta me imagino. Exactamente. ¿Y qué fue lo que le dijo al oído alguna vez? Nunca lo dijo. Nunca lo dijo lo que le dijo al oído. Nunca lo dijo pero como te digo no, mira, el programa fue muy mágico en sí. Lo que van a ver y en el resultado de todo lo que se hizo el martes en sí fue muy mágico el programa en Chile. Entonces a verlo, pues el domingo entonces me imagino que a las 22.30 por Chilevisión ahí yo creo que te vamos a poder ver en la pantalla Luis. Si estuviste en primera fila lo más probable es que sí. Oye, y no te pierdas tanto porque si tú eres parte de nuestra estafa aquí también en el programa. Bueno, he estado enfocado. He estado full pega pero... Me cambié de casa, ya por fin tengo una casa para atender cómodamente a mis clientes. Con tu taller obviamente y todo, ¿cierto? Y estoy a full, bueno, en ese tiempo tú sabes las novias, las grabaciones, full. Gracias a Dios este año ha sido muy bueno. No me puedo quejar. Mira que alegría por eso, ¿eh? Sí, gracias. El trabajo y el profesionalismo debe ser previa. Y luego, luego ya empezaré con las notas. Sí, pues ahora nosotros también me vamos poniendo en aprietos aquí al equipo producción para ver si podemos hacer un programa por lo menos una vez a la semana desde exteriores ya gestionamos con una terraza o un hotel ahí en los altos de nuestra ciudad y de repente podemos hacer ahí como una especie de improvisación con alguno de tus diseños, ¿cierto? Tú tienes un staff de modelo ya bastante consolidado hace bastante tiempo y ahí podríamos hacer algo bien interesante y esto, acercamiento con las tiendas que se quieran sumar como auspiciadores, ¿por qué no? y les podemos mostrar sus prendas, ¿cierto? Hacemos un sorteo. Podemos hacer selección de esto y poder presentar tanto tiendas, peluquerías, tiendas de joyas, maquilladores. ¿Qué maquillaje le conviene? Depende de la cara, depende de la ecuación. Hay muchos temas. O las mismas marcas de maquillaje que se venden en la ciudad también. Que traigan un representante y nos expliquen las técnicas, lo que se viene, lo que ellos apuntan esta primera verano. Sí, los secretitos para la piel, para cuidarse del sol, los teñidos, no sé, tanta cosa que hay en materia de belleza que las mujeres les interesa el mundo público principalmente en las mañanas son mujeres que nos están siguiendo día a día. Luis, yo te quiero contar a ti y a todos nuestros televidentes que el día de mañana haremos un enlace en vivo y en directo junto al gran actor nacional Matías Oviedo. Va a estar dando una conferencia de prensa aquí en nuestra ciudad y vamos a estar junto a Nicarí, nuestra reportera, haciendo un enlace en vivo también para que podamos conversar junto a Matías Oviedo aquí en vivo en nuestro programa. Y también nos va a estar visitando Karina Senco, profesora de Educación Física y estuvo a cargo de eventos recreativos de la municipalidad y vamos a hablar acerca de sus clases de Zumba. Cómo las mujeres se comienzan a preparar ya para esta temporada de verano que ya se nos viene pero a pasos agigantados. Prácticamente hubo dos estaciones en este año. Pasó como muy brusco. Los árboles están medio choqueados todavía, unos florecieron. Después fue como todo súper rápido y creo que la tendencia ya a la larga va a ser que vamos a tener dos estaciones invierno y verano y se va a acabar la intermedia. Luis, agradecerte una vez más tu presencia acá en nuestro programa. Gracias por estar contigo con un profesional aquí en nuestro programa. Éxito en todo lo que viene y esperamos vernos pronto. Sí, nos veremos pronto. Nos veremos muy pronto entonces y yo les quiero agradecer a todos nuestros televidentes su sintonía en el día de hoy recordarle a Eduardo Aedo que él fue quien ganó nuestro concurso de su feed de alimentos para perros los 18 kilos alimento alfa adulto. Nos vamos a poner en contacto contigo Eduardo si nos estás viendo para hacerte llegar o que tú vengas a retirar acá a nuestro estudio tu premio. Muchas gracias por haber participado con nosotros y a todos nuestros televidentes yo los invito a que nos juntemos nuevamente mañana a las 9.30 en vivo y en directo por supuesto aquí por las pantallas de Canal 21 de TV Muchas gracias y que tengan una excelente jornada y a todos que nos hagan y a todos a todos nos hagan